¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con mods. Hoy os echaba muchísimo de menos a todos vosotros, por eso es importante que reventéis el botón de like, porque lo que os traigo hoy realmente os va a encantar. Como ya sabéis, tiene que lanzarse en Europa la película de Dragon Ball Super Super Hero, pero ya se ha hecho oficial la transformación de Gohan y de Piccolo. Es lo que vamos a enseñaros hoy en el canal con algunas novedades bastante interesantes. Vamos a verlo a ver qué os parece, porque me ha parecido un pack de mods realmente increíble, realmente espectacular. Y hoy domingo, para pasar el día con la familia, sentarse al ordenador y ver este pedazo de vídeo, pues bueno, pues os tengo que presentar, lógicamente, a Gohan-san de la película Dragon Ball Super Super Hero con dos stacks. En la primera tenemos Super Onda Furiosa, Frenesis Sónico, Bengala Amenazante, Carga Definitiva, Cañón de Az especial, Super Kamehameha, Explosión de Energía y Super Saiyan. Aquí en el Super Saiyan tenemos una sorpresa que os voy a enseñar, ¿vale? Luego tenemos el siguiente stack, que es casi lo mismo, pero sin gafas. Nosotros, lógicamente, vamos a coger al personaje que lleva gafas, que es el más característico de la película. Luego tenemos a Piccolo. Este Piccolo tiene granada ligera, patada, sónica, rayo de luz, carga máxima, granada infernal, Cañón de Az especial y Super Onda explosiva. Al principio parece un Piccolo bastante, bastante normal, pero cuando cambiamos al segundo stack tenemos Explosión Manigna, Dedonamec, Ataque de Polvo, Carga Máxima, Mabakusenko inverso, Cañón de Az especial, Super Onda explosiva y Orange Piccolo, una transformación que también es épica. Vamos a seleccionar los personajes y os voy a enseñar esas transformaciones. También tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí diferentes cositas que os van a gustar, como, por ejemplo, algunos de los mapas más emblemáticos y algunos de Super Dragon Ball Heroes, ¿no? Tenemos el World Tournament Classic, tenemos el torneo intergaláctico, el planeta de Kai. Nosotros nos vamos a ir al espacio de Babidi, ¿vale? Para enseñaros este personaje. Luego pelearemos entre ellos, porque es bastante épico, pero quiero haceros una review, un showcase de lo que es este personaje, para que lo veáis, para que lo disfrutéis todos en casa, porque Dragon Ball Heroes 2 está más vivo que nunca. Tenemos ahí a Piccolo, que a priori, gráficamente, pues está bastante bien. Oye, el espacio de Babidi, este mapa es espectacular. No me digáis que no, gente, este mapa es espectacular. Bien, en primer lugar, tenemos a Piccolo que corre bastante bien. Vamos a mirar el moveset de Piccolo, ¿vale? Que está también bastante, bastante, bastante bien, por lo que veo, está bastante épico. A priori es el... A ver, os enseño el normal, ¿no? Vamos al suelo y podemos ir a la fase 2, ¿vale? La fase 2 es una transformación que tenéis ahí a Piccolo, como en la película. Pues bueno, pues un poquito... un poquito cambiado de color, con más movimientos y mejor. Pero, ¿qué pasa cuando hago la transformación, pero pulso la flecha hacia arriba? Pues pasa esto, gente. Orange Piccolo. Ahí lo tenemos, con el aura y todo. Tenemos al Orange Piccolo, lo podemos ver. Tenéis ahí la cámara, que la he traído para que... Bueno, he puesto el modo cámara para que lo podáis ver. Mirad a vuestro Orange Piccolo. A mí me parece este Piccolo realmente... Bueno, lo que digo yo siempre, ¿no? Realmente increíble. De hecho, le vamos a hacer hasta una captura y todo, porque me parece espectacular. Espectacular, este Piccolo. Y bueno, esta es la transformación que vamos a tener con Piccolo. Tampoco es que hay mucho que enseñaros, porque está el Cañón de Az, el Masan Kubenso Inverso. Ciertas habilidades que están bastante bien, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar de personaje. Porque este personaje es a mí el que... Uno de los que más me gusta. Ya sabéis que uno de mis personajes preferidos, cuando era chiquitito, los que me conocéis lo sabréis, es Gohan Definitivo. Pero haber dado una segunda vida al personaje de Gohan, para mí es algo que le debía a la saga de Dragon Ball, le debía a Kira Toriyama, a Gohan, porque de repente lo nerfearon muchísimo, ¿no? Este es el moveset de Gohan-san. Es que el botón de la Xbox me va un poquito mal. Si nos transformamos normal, tenemos el Super Saiyan, con una postura y un pelo bastante modificado, como estáis viendo. O sea, quiero decir que este moto es bastante completo, con el aura original, y un pelo bastante modificado, que es lo que tenéis aquí, que le voy a hacer hasta captura también. Captura para dentro, topa dentro, gente, topa dentro. Luego, si seleccionamos para arriba, ¿vale? La misma transformación, pero la flecha para arriba, vamos a tener otro moveset con el pelo también cambiado, que este ya sería más el Ultimate Gohan, que sería el definitivo, el Gohan definitivo, como estáis viendo aquí, ¿vale? Vamos a tirarle otra captura a este Gohan definitivo, porque se lo merece. Y luego, si pulsamos la transformación y hacia abajo, que eso a vosotros os va a gustar muchísimo, tenemos The Best Gohan, la última transformación de Gohan que va a salir en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Es una transformación que muchos de vosotros estáis buscando luego, podéis volver al personaje y ya está. Ahora, habilidades, bueno, habilidades, tenemos el cañón de hace especial y el Super Kamehameha. No han querido aquí poner algunas habilidades pues extremadamente buenas, ni nada, hombre, le han subido el poder a las habilidades, pero bueno, ahora mismo, gente, lo único que interesa, lo único que importa ahora mismo es realizar un combate, y ese combate lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué os parece si enfrentamos a Gohan? Nosotros siendo Gohan, lógicamente. Y a Picoro en un combate, en el mapa que hemos seleccionado mismo, porque es bastante bonito, está bastante bien, y vamos a ver qué acontece ahí. Me gusta este tipo de vídeos. Ya os dice, bueno, muchos me habéis pedido que suba mods, pero, pero, solo quiero subir mods de calidad. No quiero subir un personaje por subirlo, ni mucho menos, ¿vale? Quiero subir mods de calidad. Por eso es que, pues, no se están haciendo tantos vídeos de mods, porque lo que quiero realmente es coger la esencia de un personaje, la esencia de un evento, la esencia de una batalla, y eso es lo bueno, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2. Y teneros aquí, y después de tanto tiempo apoyar los vídeos de los mods y todo, es algo espectacular. Tenemos ahí a Gohan San, que se ha puesto un poquito, un poquito... Bueno, 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 bueno. Vamos a la carga definitiva. Piccolo, Piccolo puede estar un poquito... Puede estar un poquito... A ver cómo Piccolo responde, porque se puede transformar. La carga definitiva que me han puesto aquí, pues es un poco mierder, ¿no? Es un poco mierder. Porque me carga así un poco... A lo... A lo mongolo. A lo mongolo, ¿no? Entonces... Bueno, está Piccolo ahí, que me está intentando hacer unas evasivas. Vamos a ver si... Vamos a pegarle el frenes insónico. A ver si le damos bien ahí. Perfecto. Con el frenes insónico le hemos dado bien. Vamos a intentar recargar nuestro ki. La carga definitiva, no me acuerdo cómo se utilizaba. Creo que si me pegaban, se recargaba más. Creo, ¿eh? Creo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que aquí está sufriendo Piccolo. Piccolo-san. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que va siendo hora de transformarse en Super Saiyajinda. Vale, le podría haber dado, pero no me ha dado la gana. Nos transformamos en Super Saiyajinda. Porque Piccolo nos está dando aquí un poquito de... Un poquito de juego, ¿eh? Un poquito de juego nos está dando aquí. Piccolín. Piccolín. Vamos a tirar el definitiva. Recuperación de salud y resistencia automática. Es importante que tengamos resistencia en el combate. Porque pueden venir cosas chidoris. Y bueno, Piccolo me ha cabreado. Así que me voy a poner en Gohan definitivo. Me voy a poner en Gohan definitivo. Piccolo, ven aquí que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Que se dice, te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Y te voy a dar con la bengala. Ahora mismo con la bengala amenazante. Que has visto que... Que has visto que la... ¡Ay, la bengala! ¡Ay, la bengala, Piccolo! Súper onda furiosa. Me ha dado. Lo evito. Y ahora mismo... Gohan-san despierta todo su poder. Está Gohan-san en modo bestia. Vamos a intentar reventarlo. Vamos a intentar tirarle un Super Kamehameha. Que si le da, le hacemos mucho daño. Nos ha dado él a nosotros. Ahora está el combate bastante en el aire. Bastante en el aire. Tenemos a nuestro Gohan-san definitivo. Que es espectacular. Nos va a dar con el cañón de arce especial. Nos ha dado porque no tenemos la resistencia suficiente. Vamos a darle. Vamos a darle. No le hemos roto la resistencia. Pero ahora mismo vamos a tirar un Super Kamehameha. Que si le damos... No le hemos dado. Nos ha vuelto a romper la resistencia. Cuidado porque el combate está bastante, 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 bastante épico. Bastante épico porque Piccolo se puede hacer con él. A no ser que nosotros ahora mismo recuperemos la resistencia. Al recuperar la resistencia podríamos darle la vuelta al combate. Podríamos, gente, darle la vuelta al combate. Esto está muy, muy, muy reñido. Muy reñido. Y Piccolo lo único que hace es marcharse. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos, vamos. Estamos todos nerviosos. Estamos todos nerviosos. Porque... La ha cagado ahí, Piccolo. La ha cagado Piccolo. Se ha acabado el tiempo. Yo creo que hemos ganado nosotros. Yo creo que hemos ganado nosotros. Hemos perdido por el tiempo. Hemos perdido por el tiempo. Pero teníamos el combate ahí encaminado, ¿eh? Teníamos el combate ahí encaminado. Y estaba bastante bien. Bueno, chicos, estos son los dos personajes que os tenía que enseñar. Últimamente he de decir que estoy flojeando un poco los combates porque entre que hace mucho que no juego y entre que tengo el mando de Xbox medio roto, es difícil jugarlos. Pero habéis visto los dos personajes más especiales, que es Gohan en modo bestia con sus transformaciones y Piccolo con el modo orange, el modo gigante, que está bastante bien. Recomiendo que le deis like al vídeo, que activéis la campanita, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos porque estos vídeos realmente merecen mucho la pena y más a vuestro lado. Muchísimas gracias por estar aquí. Os espero en el canal secundario. Os espero en redes sociales. Y atentos al vídeo que voy a subir del cambio de mi vida porque está a punto de subirse y es algo que quiero que prestéis atención porque os va a gustar y lo llevo repitiendo en varios vídeos. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.